Y llegó la Peker, llegó la Peker y ¿sabes qué? Hay papas fritas, Peker. Yo sabía que te iban a gustar, mirá lo que son estas. El quiosquero combativo recién nos dejó un montón de paquetes y ya los abrimos todos. Si escuchan unos ruiditos de fondo, son Wall y Nahuel que están haciendo tráfico de papitas. No paran, Lu, no paran. Yo te agarro, papas fritas y por supuesto, después dulce de leche, tan violentamente dulce el de Karen Tepi, Juan Monteverde, que me traje de Rosario. Ojo ahí, que hay otros proyectos de país. Totalmente. Lu, ¿qué nos trajiste para la columna de géneros? La reputa madre de este país. Te lo digo así, si ayer, o sea, no nos alcanza con Arjona, que mi ley te cita economía con Arjona, Berco. Es como un loop de cosas feas, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viví? Directamente. Creo que el increíble Hulk voy a ser yo en cualquier momento. Me transformo. A ver, escuchamos. Para que un programa económico de shock sea exitoso, tiene que ser, ¿qué cosa? Creíble. Ahora, para que ustedes se vean creíbles, necesitan tener reputación. Y Argentina, en materia de reputación, está como la amiga de Arrajona en la canción. La reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Y es Arjona, Lu. Primero, te hace main planning todo el tiempo. ¿Qué cosa, no? El maestrito que las sabe todas. Y después, lo que te está diciendo es que Argentina no es creíble porque es como la canción de Arjona, o sea, como Argentina es puta o reputa, no es creíble. O sea, ¿viste la idea de que le tenías que creer a las mujeres? O que si sos deseante, sos puta, que eso no tiene de malo. Bueno, bórralo, bórralo. Igualdad de género, basta. Afuera. Afuera, afuera mi ley. Bueno, por supuesto que es un desastre, pero no es que la queja es, ay, qué impolíticamente correcto. No, es que creen en serio que afuera, ¿no? La idea de la violencia de género. Hay una cantidad en Twitter, en Instagram, en las redes sociales. En este país se volvieron todos Jaime Durán Bárbara y Sommelier de elecciones diciendo que hay que esconder a las mujeres, ¿no? Mientras mi ley dice este tipo de barbaridades. Que no hay que protestar contra este tipo de declaraciones porque le haces el juego a él y saca más votos. Sí. Bueno, afuera, yo te vengo hablando mucho del ejemplo español y qué pasó en el debate presidencial a donde falta. Feijó era el que más fechas tenía del Partido Popular, lo más pareció, digamos, a Juntos por el Cambio. Van Santiago Abascal, lo enfrenta Yolanda Díaz, que fue candidata a la presidenta por sumar, o sea, a la izquierda española, en alianza con Pedro Sánchez. Es otro sistema electoral, ahora están todavía ahí rosqueando con los partidos que sería el de Cataluña, pero llega finalmente el socialismo con el apoyo de la izquierda, parecería todo indicar que va a llegar a la presidencia. No había el día anterior una sola encuesta que dé por perdedora esta alianza de la derecha con la ultraderecha. Nadie, nadie, nadie creía que se la podía derrotar porque estaba al mismo clima que ahora. Bueno, ¿qué podemos aprender de esa lección? A ver, escuchemos cómo Yolanda Díaz enfrenta a Santiago Abascal, o sea, al Miley, no es el Miley, es el padre de la criatura y yo creo que en muchos casos también es el chanchito en el sentido de la billetera no virtual de las ultraderechas latinoamericanas. A ver si las mujeres se quedaban calladitas o lo enfrentaban de esta manera. ¿En qué consiste esa ideología de género que inspira sus leyes? ¿Se estaban riendo en un minuto de silencio una mujer asesinada? ¿Sabe por qué nos matan a las mujeres en nuestro país, señora Abascal? Porque somos mujeres y ustedes, negando la violencia sobre las mujeres, provocan exactamente esto. Usted, haciendo este discurso hoy, está provocando exactamente esto, señora Abascal. Usted trae aquí una foto y la manipula sin ninguna duda diciendo que esas dos personas se ríen de una mujer asesinada. Era el minuto de silencio, señora Abascal. Dirá usted lo que quiera, pero está afirmando que se están riendo y usted está mintiendo. Era el minuto de silencio de una mujer asesinada, señora Abascal. Yo no le tengo miedo, señora Abascal. Yo no le tengo miedo, señora Abascal. Yo estoy aquí defendiendo a mis hijas también. Estoy defendiendo a mi mujer, estoy defendiendo a mi madre, estoy defendiendo a todas las mujeres que votan a Vox y que confían en nosotros a las que usted no representa. Bueno, a ver, Ale, ¿qué podemos decir de esto? Incluso más allá de cuáles sean los resultados electorales. Una mujer que enfrenta a la ultraderecha le estaba mostrando una foto. En España es usual que cuando muere una mujer víctima de la violencia machista se haga un minuto de silencio en las alcaldías. Lo hicieron antes, lo hicieron después, lo siguen haciendo. Los representantes de Vox se corren al lado, no respetan el minuto de silencio, no se pliegan al minuto de silencio de la violencia machista. ¿Te quiero decir una cosa? Hacen eso. El programa de Vox es igual al de La Libertad Avanza. O sea, en medio de la maraña de cosas que están diciendo, están diciendo que no hay violencia de género y que por lo tanto no van a proteger a las víctimas de violencia de género. Pero lo que quiero resaltar en la estrategia electoral es que Yolanda Díaz se le planta, le dice que es una vergüenza, le dice que se dejen de reír o de burlar de nosotras. ¿Qué es lo que está haciendo Javier Milei en Argentina y en sus conferencias en el exterior? Le está diciendo que no le tiene miedo, lo está enfrentando. ¿Qué dice Abascal? Usted no representa a las mujeres, yo vengo a defender el discurso más clásico del machismo universal, mi hija, mi esposa y mi mamá. Esa es toda su política de mujeres, mi esposa, mi hija y mi mamá. Es como la santísima trinidad del machista. Y punto. Bueno, el resultado electoral en España se dio vuelta. Puede pasar, puede no pasar, hay muchos factores diferentes en el sistema electoral, en la economía argentina, que ese sea el resultado o no de las elecciones. Sí, sobre todo el gobierno de España consiguió revertir un poco los efectos de la crisis sobre la gente que menos tiene, ¿no? Exactamente, Ale, por eso no podemos trasladar ni la situación económica ni el sistema electoral. Pero sí podemos decir que quedarse callada frente a estas barbaridades en donde se descree de las mujeres, se quiere sacar directamente el concepto de violencia de género y muchas otras medidas es muy peligroso, no solamente para quien gane las elecciones, sino para los resultados que se dejan ganar. Y no es lo que se ha hecho en otras partes del mundo, incluso sí podemos decir, con resultados exitosos, no necesariamente trasladables. ¿Quién es la única que no se está callando la boca? ¿Quién? Ofelia Fernández. Es increíble, y ayer lo hablábamos con Gaby Vulcano, porque no está en la lista electoral, no está porque no quiso, no está porque la echaron. La verdad que es lo mismo, no generaron las condiciones para que la legisladora más violentada por justamente los libertarios, la mujer que más sufrió violencia política en la Argentina, después de Cristina Fernández de Kirchner, que fue gatillada en la cabeza, no esté en una lista electoral y es la única no candidata que está hablando y decía esto en un acto con Axel Kicillof y Juan Grabois. En relación al movimiento feminista, y a mí me, bueno, me irrita de manera especial, era esto de hubo demasiada agenda de minorías, mucha agenda de minorías, entonces cómo no vas a perder la elección. A mí lo que me enseñaron es que un gobierno popular se caracteriza, bueno, por muchas cosas, pero si uno quiere definirlo rápidamente, por la justicia social, la distribución de la riqueza, la soberanía política, la independencia económica, y también la ampliación de derechos. Entonces, si lo que hubo fue ampliación de derechos, y lo que faltó tal vez fue lo demás, ¿por qué la culpa la tienen las feministas? ¿Por qué el problema fueron esas conquistas y no las conquistas que no nos propusimos tener en otros planos o en otras peleas? Yo creo que falta incluso agenda feminista, si espianta votos, me disculpan, me chupa un huevo. Ah, en 2X, Sofe, me parece que estaba o acelerada o en 2X, pero lo que dijo se entendió perfecto y tiene razón. Y tiene razón, y también es, y vuelvo a reiterar, una vergüenza que no haya otras mujeres enfrentando lo que está diciendo mi ley, porque ahí perdés o perdés. Ya estás perdiendo ahora no solo el resultado electoral, sino una agenda que pone en foco la dignidad de las mujeres, la de las madres que necesitan cobrar la cuota alimentaria, imagínate con esta inflación, la de las mujeres que necesitan pelear para que no se caiga la inflación, entre muchos otros temas. Va a haber una gran convocatoria de ni una menos de otras organizaciones, el 28 de septiembre, 16 a 18, se marcha de Plaza de Mayo a Congreso de la Nación, pero es necesario volver a alzar la voz. Ale, por supuesto que además, ¿cuándo se pronostica de inflación para este mes? Para este mes, bueno, hoy dio el gobierno de la ciudad su índice que dio 10,7%, no, 10,9%. Bueno, si hay algún problema en la Argentina, es ese índice y no que las mujeres tengan más derechos, así que lo que hay que hacer es volver a alzar la voz y no dejarse decir que por putas no nos creen. Yo no te quiero hacer calentar, Lu, en el mal sentido, pero hace un ratito, Carlos Rodríguez, que es uno de los asesores de Javier Milei, tuiteó lo siguiente, impedir que el dólar circule libremente para que sobreviva el peso es una ridiculez mayúscula. Es como pedirles a las chicas lindas que no se pinten para que no sufran las chicas feas. Solo a los radicales o peronistas se les puede ocurrir semejante pavada. Estamos llenos de dólares escondidos con la excusa de que si los liberamos sería el fin del peso, con razón el país está yendo a la mierda, arroba Javier Milei, dice Carlos Rodríguez. Pero no se queda ahí. Me va a dar algo, Ale. Me va a dar algo. Después dice, ya tuvimos varios pesos. Bueno, habla de eso, mejor en el peso, sacarle los maceros, sería una mala idea. Mirá, lo celebran un montón de economistas abajo. Pero esto de pedirle a las chicas lindas, ¿no? Bueno, yo te voy a decir, o sea, tiene que ver con que esta derecha, que es completamente misógina y quien quiso negarlo terminó cayendo en un enorme error político. Además, Milei dice varias veces que ellos tienen, tenemos superioridad moral y tenemos superioridad estética. Entonces, todos los, justamente los tuiteros ultraliberales y ultraderechistas intentan atacar a las mujeres que tienen otra forma de pensar, diciéndoles feas y se festejan entre ellos. A ver si empezamos a abrir la boquita, porque si no somos putas, feas, incogibles, tenemos la culpa de todo. Y el retroceso puede ser feroz, pase lo que pase en este país. Así que, abrir la boquita para poder seguir justamente comiendo, teniendo derechos y no perdiendo de todos lados. La columna de Luz.